Ana María, me parece que es pariente de Sol Pérez, y Ana María la vino ahora mi abuela, pero yo no me acordaba, siempre tengo la duda, yo recuerdo cuando Sol Pérez no tenía el cuerpo que tiene ahora, cuando estaba de otra manera, y me acuerdo que se ponían de contacto, no sé qué mensaje hacían, pero como yo era amigo de Zuleta, que también tenía un pariente, Zuleta Matías tenía un pariente que se apellidaba Pérez, también, entonces lo que yo, la cosa que yo maquino es, a mí me robaron el video del entierro de mi abuelo, el video de la pizzería y el video de las amenazas en el entierro de mi abuelo, que hicieron en mi contra, ahora, justo me lo roban cuando Fernanda Pérez Boria viaja a España, y después de que le pide el certificado de mi abuelo, y Ana María también le había pedido el certificado de mi abuelo, a mi abuela, mi abuelo ya había fallecido, me resulta muy llamativo, que con lo que pasó con mi abuela, Sol Pérez diga lo de su abuela, del entierro y demás, porque el relato es parecido al que hizo Susy Pérez Boria, ¿me entendés? entonces, ese manejo de confusiones, ahora, ¿para qué me robás el entierro de mi abuela? ¿por qué querés el video del entierro de mi abuela? ¿para representar ante quién, que sos pariente de quién? Eso es a lo que voy a entender, me parece que eso fue para llevarlo a España, empezó, lo sé, me, 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 tengo, lo de entierro de tu abuelo, jatejo, de eso, sí, no, no entiendo, eso, yo tampoco, no, pero, de vuelta van a decir que estoy sanateando, por eso cuando yo digo, yo no sé si es pariente mío, no es pariente mío, porque la verdad que cómo se comporta, ya no, 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 no tengo idea, o sea, no sé cómo ese tema, Ana María vino acá, yo recuerdo que Ana María vino acá, vino a ver a mi abuela, y mi abuela le había pasado unos papeles importantes y demás, a Fernanda Pérez Boria también le había pasado unos papeles importantes, mi abuela también, entonces hay toda una cuestión que está muy enrarecida, hay toda una cuestión muy enrarecida, y después que meta mano, el cadete del video de mi exnovia Fernanda Arbelo, y Frank Arbelo publicando mi idea sobre el cuento de Monterroso, o sea, eso, eso, todo ese armado, todo ese armado, que armado, no, que carajo pasó, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hombre, Valentina, la mexicana que salía conmigo cuando estábamos vos y yo en la Revolución de Mayo, estaba en French, la casa, te acordás, te acordás, y el pelado de gatos sucios, y el pelado de gatos sucios, claro, está a una cuadra y medio, Brasil también se juntaba ahí, es verdad, Brasil me dijeron que está ahí por caballito, y Brasil estaba yendo a Impa, no me extraño, pero Brasil empezaba a ir, yo estaba en los 90, y cuando se iba a tomar la fábrica de, allá ahí cuando estaba el canal comunitario, y yo iba a Parque Centenario y demás, no, 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 el canal comunitario era el, estaba el ex hogar obrero y había una, no, 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 había un otro, otro tipo de nombre, que Inca TV salió del Impa, no, 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 pero este era el canal 5, que no me acuerdo como carajo se llamaba, bueno, después empezaron a meter mano, porque cerca está Damián Ferrari y demás, pero, aparte, hay un cuento muy pelotudo que hicieron, porque, la exposición que yo cubro de Tormentos y Amores, donde hago la entrevista y hablo personalmente con León Ferrari, es del 90 y pico, tengo todavía el folleto viejo, que no existe más, eso no lo podes conseguir hoy día, yo tengo el original porque tengo la revista mía, entonces no pueden estar sanateando sobre el tema, los chabones están robándome a dos manos y se montaron a hacer un complot entre un montón de conocidos, es más que claro, y además, otra cosa, cuando yo estoy con Valentina Mustajo, cuando saco al pibe, al poco tiempo de que saco al pibe de las vías del tren de ahí, de Río Janeiro, pero aparte se enteró todo el edificio, Tom Lupo también, que vivía ahí arriba, Jerónimo Galantarnik, hijo de Tom Lupo, se enteró también, se enteraron todos, no es que es un invento, todos lo sabían, yo me mudé, yo me mudé, y Gonzalo se quedó viviendo con Ricardo Ernesto, con... Acá viven políticos? Sí, acá viven políticos, sí, más de uno, sí, la que no está más es Elsa Randazzo, no está más, siguen pagando las expensas, pero no está más, me parece murió Elsa, ¿murió? creo que terminó muriendo en un geriátrico, o algo así, murió, me parece, que Elsa Randazzo murió, después está Aranda, acá, hay una mina Aranda, Aranda el que le censuraron en Página 12, hay una mina que se apellida Aranda, después hay otro que es contacto al parecer de Ciobanes, del que está el FM La Tribu, o no sé, se hicieron contacto a propósito para poder tirarlos en casa, viste, qué sé yo, es así, lo que pasa es que también hay gente acá que está relacionada con Radio Mitre, y con un montón de sectores, hay cosas mezcladas, ¿me entendés?, hay gente que está, como ya, hay gente que está con gente de nuevo encuentro, hay gente que está, y así, está todo salpicado, todo mezclado, ahora, es un poco ciome, estando todo mezclado, un edificio, operan todos en equipo, boludo, y me vas a decir que están separados después, o sea, es más obvio, es para ponerse a llenar o para cagarse de risa, boludo, porque no, 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 le hacen la guerra al militante que es militante, y al que le tienen que hacer la guerra a Macri no se la hacen, nunca, 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 una sola vez, ni una sola vez, cuando quise enfrentar al Macri, ni una sola vez me ayudaron en nada, nunca, de ningún sector, nunca, pero ahora fueron la militancia, y a él, ¿cuántos dirigentes hay que transaron? Están adentro. Pero vos mismo te dije, gordo, cuando vos, de...